Que vengo aquí a decirles Esto es un hitman de cine Hermano con el rap tu no le estimes Un crimen, tu falsa vida en tu cabeza cine A ti te suelto skills, a tu piba le doy pines Pa' que deje de llorar y no opine Hablan de rapper y ya se han follado a miles ¿Me entiendes? Misiles, que suelto ya tus fieles Hay mucho niño killer, que nadie ya les quiere En Plaza España se han juntado unos pibes Que al rap de España les va a preparar un ere Bebiendo alcohol 40 grados de voz diles Vienes, somos el germen nene y mi cerveza es la que le Se hace lo que se puede, Euskadi por el febe Haciendo cualquier cosa pero nunca veo la puta tele Quiero que la quemes Quiero que a la botella los madrileños se la fere Me cago en Dios, que coño pasa El puto barba vuelve a casa Si no sabes lo que decir, oye Pring Sacando un brugal que yo pongo la grasa Dejar de cobrar ya más tachas Que somos jóvenes, que son las malas razas Dejar de dar por culo al puto país Aquí se come y si no Pring pues se desfasa Tomando L's voy con mis primis I go to heaven with BG Para mi gente soy el puto Piki Se han comido el mundo rapper, se han comido mierdas también Pero no eres Dios si no sabes que es el DG Pushing to the limit chica pero sin bikini Vengo con mi clica pipa suelta y asemini Ciego todo borracho hablo como el puto Kenny Cojado milenario en su barrio de Clini Vomito en diccionarios cuando escribo Inculto al micro para un pepero es lo que digo Soy su enemigo, también testigo, también el chico Que les dicen que se mueran porque no superan en delitos Estoy hasta la polla, me nervas Estoy hasta la polla que pierdas la hierba Cayeron llamitos que hacían bolos en playback Que mostremos iros todos a tomar más mierda Me cago en Dios que coño pasa El puto Barba vuelve a casa Si no sabes lo que decir, oye Pring Sácame un lugar que yo pongo la grasa Dejar de doblar ya más tachas Que somos jóvenes, que son las malas razas Dejar de dar por culo al puto país Aquí se come y si no Pring pues se desfasa Oye Pring pues se desfasa Se desfasa ¡Oye!